Hey, ¿qué tal? Esto es Módulo Cero. Estamos empezando esta nueva temporada de tutoriales. Espero que los disfruten. Este va a ser el primer laboratorio de circuitos, al cual les vamos a explicar la instrumentación básica para poder usar en el laboratorio durante su carrera, ya sea informático, electrónica o telecomunicación. Módulo Cero presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Los elementos básicos de la instrumentación, bueno, son un protobor, el cual es una placa que te permite interconectar componentes, resistencias, condensadores, tiene una conexión interna, lo que tiene es una multitud de orificios en los cuales se conectan los componentes. Esto te permite no tener que armar los circuitos integrados como tal, en placa, sino que los puedes probar aquí. Y bueno, luego les mostraré cómo es su diagrama interno, para que sepan dónde conectar las cosas. Vamos a utilizar mucho este aparato que está aquí. Esto es un multímetro, el cual es bastante básico, este que tengo yo aquí. No necesitamos gran cosa por ahora. Tiene para medir el voltaje en continuo, en AC y corriente. Y bueno, es muy importante para medir la resistencia y la continuidad. De todas maneras se lo explico ahorita. Y nuestras queridas pinzas. Una piqueta para cortar, una pinza para agarrar, ya sea o apretar, como quieran ver. Bueno, y esta pequeña pinza, que es bastante útil para sacar componentes como circuitos integrados, los cuales con el patillaje, si se sacan de manera indebida, se pueden romper, ya sean los PIC o algún operacional, alguna compuerta. Luego, si ustedes quieren conseguir cable para, ya sea, cualquier circuito que necesiten, pueden comprar este cable que es de tipo telefónico, el mismo que se pone también para los cables de red. Y bueno, esto tiene una funda de plástico bastante fuerte. Lo que vamos a hacer es romper esa funda. Les voy a mostrar cómo está por su interior. Le damos un corto aquí. Si pueden observar, por dentro, tiene un montón de cables de colores, que son los mismos que se usan cuando hacemos cables de red. Voltamos un poco más acá. Tratamos de quitar la funda. Son bastante antipáticos para sacar, pero lo hemos logrado. Contienen un cable naranja, que es este de aquí, cual tiene naranja sólido y blanco con naranja. Todos van a estar así, verde sólido y blanco con verde, marrón, blanco con marrón y azul con azul y blanco. Y entonces, bueno, es donde van posicionados y se puede cortar y tenemos variedad de cables. Se puede cortar aquí abajo. Por ejemplo, aquí, mientras abría el cable, corté este. Y se puede utilizar. Luego, lo que se hace es desdoblar las puntas. Con la piqueta se corta, se aprieta un poquito, se agarra firmemente y se pela el cable, como está aquí. Lo importante para los circuitos es no pelar mucho, sino que tenga una longitud normal para que no salga del protobor y haga mal contacto con otro tipo de componente. Hacemos lo mismo con el otro y ya tenemos un cable perfecto para utilizar nuestro protobor en nuestro proyecto. Ahora les voy a explicar cómo es el protobor. Este es el protobor. Como les estaba comentando antes, contiene muchos orificios, los cuales están interconectados por dentro para poder hacer las conexiones. Los protobor siempre van a tener, o bueno, la mayoría de veces, van a tener unos canales de alimentación a los costados, en el cual tú defines cuál es tu tierra y cuál es tu VCC o el voltaje que hay que utilizar. Es muy importante utilizar cables o colores de cables que te permitan identificar cuál es la tierra. Por ejemplo, yo uso mucho el rojo para los VCC y el negro para la tierra. O en su efecto, con los cables que habíamos conseguido antes, como estos, por ejemplo, yo coloco los que son blancos como referencia a tierra. Estos como referencia a tierra. Y los que son sólidos, que no tienen blanco, los coloco como esta alimentación. Luego tenemos que el protobor tiene líneas internas en las cuales se van a interconectar los componentes. Se pueden observar, por ejemplo, con un LED, que se puede conectar entrando en los orificios. Trataré de hacer este video sin mucho chinazo. Se conectan los cables, por ejemplo. Entonces, si queremos traer lo que está de alimentación desde acá hasta algún apetillaje del circuito, lo traemos. Muy sencillo. Luego, tienen que tener en cuenta que en horizontal están conectadas y en vertical no. Entonces, si tú quieres conectar dos componentes que están debidamente en paralelo, por ejemplo, vamos a agarrar dos resistencias que tenga por acá. Voy a agarrar estas dos que tengo por aquí, en un circuito que tenía antes. Las colocamos. Esta la colocamos acá. ¿Ok? No sé si se puede ver bien. Están en unos orificios diferentes a la que voy a poner ahorita. Si lo ven desde acá, no están conectadas en el mismo plano horizontal, sino están conectadas en esta aquí arriba y esta aquí abajo. ¿Qué pasa? Estos no están interconectados entre sí. Ahora, si yo conecto esta acá y esta para acá, por ejemplo, haciendo un puente, ahí sí estarían conectados en este punto de aquí. Esto sería un nodo. ¿Ok? Eso es lo importante que sepan del protoboard. Y bueno, por ejemplo, este protoboard no lo tengo montado, pero tengo el que utilizo más, que es este de aquí, que ya tiene bastantes cosas puestas. Lo que hago es que le coloco la alimentación aquí a estos, como decir, terminales que trae el propio protoboard cuando lo compras. conectas el cable. Si necesitan una alimentación pueden usar baterías. Por ejemplo, esta batería es de 9 voltios. Les recomiendo que si para los PICs y para todo este tipo de circuitos integrados utilicen de 5 voltios. O pueden hacer lo que hago yo, que yo conseguí un cargador de esos viejos de cualquier tipo de cosas. Puede ser de de su teléfono viejo, cualquier cosa. Que son este tipo de cargadores. ¿Ok? Este cargador es creo que de BlackBerry. le corté los terminales. Ok, vamos a ponerlo para acá para que lo puedan ver. Le corté estos terminales, le puse un identificado para saber cuál era el negativo. Este es el positivo. Y simplemente los coloco uno abre aquí. Vamos a ver cómo puedo hacer que se vea mejor. Aquí. Y hay un orificio en el cual nosotros fuera chinazo metemos el cable y después apretamos. ¿Ok? Este por lo menos era el positivo. Ahora el negativo lo colocamos en el otro. Y luego lanzamos unos cables de puente hacia el rotor. ¿Ok? Ya, esto no quedó bien conectado. Ahora sí. ¿Ok? Ya tendríamos una fuente. Lo único que necesitaríamos es conectar esto a 110 ¿Ok? O a 200 GND dependiendo de tu país. Y bueno, ya tendrías una fuente confiable que te lanzaría un amperaje continuo. Un amperaje continuo no, un amperaje estable el cual no te va a dañar ningún tipo de equipo. Luego, ya es algo adicional pero yo lo utilizo. Es este pequeño osciloscopio bastante bastante cómodo la verdad. Muy muy pequeño portátil el cual puedes poner en tu osciloscopio. Se alimenta con 5 voltios en un cable micro UCD. Yo he hecho una reseña de este osciloscopio desde Gabotronics y bueno, es bastante útil para frecuencias bajas que es lo que vamos a estar haciendo durante todos estos circuitos. ¿Ok? Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo usar el multímetro.